3-7 Somos los que somos, yo de otra no entiendo Perpos se me acercan, van pegándole al tempo Su culo con el beat, con darte en tanto talento Ella se fue hace un rato, pero ya está volviendo ¡Como! Meclamos con el cash, tuvimos un mambo tremendo Ella dice que tiembla, yo le dije que tiemblo Estamos dando plazos que la vista me niebla ¡Uno, dos! Ella quiere subir a los lugares que llego Ella sabe muy bien en donde está el droga pego Me mete en su laberinto dentro de su juego Tomamos tanta agua, no olvidamos del fuego Cuando volvemos, si quieres morder, mordemos y si nos ladremos Hicimos tantas cosas Probando drogas nuevas cosas que ni conocemos Tanto, 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 tanto Tanto oro en mi cuello y yo sigo solo acá Tengo todo lo que quiero, pero siempre quiero más Tengo más de lo que paga, pero por nada lo vendo Tengo el freno sin andar, acelerando todo el tiempo y pienso A los lugares a los que estamos llegando Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo ¡Sí! ¡Sí! Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo ¡Sí! ¡Sí! Ella quiere subir a los lugares que llego Ella sabe muy bien en donde está el droga pego La mete en su laberinto dentro de su juego Tomando tanta agua y nos olvidamos del fuego Cuando volvemos, si quieres morder, mordemos y si nos ladremos Hicimos tantas cosas que no creo que las olvidemos Probando drogas nuevas cosas que ni conocemos Tanto, tanto, tanto Ella quiere subir a los lugares que llego Me mete en su laberinto dentro de su juego Tomamos tanta agua y nos olvidamos del fuego Hasta cuando volvemos ¡Se la saben! ¡Te amo, Duco! ¡Bien fuerte! ¡Como! Y nada más Nos hacemos mal, pero No está mal Yo no soy un santo, pero cobardías Si seguimos así, no somos soñales Y nada más Tantos años vos y yo Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Antes de esta situación Y nada más Yeah, yeah Somos igual que estas canciones Uno rompe corazones Sé que no hay droga que nos pueda lograr Que ella me perdone Cuando me habla tu cuerpo Siento que tu alma no responde Yo no sé cómo te muerto Pivotándote el doble Pero no puedo entender ¿Por qué te pierdo? Me pierdo hoy en mi mente Caen los recuerdos Al temor y a volverte Ahora a volvernos Sé que tengo que ser fuerte Y siento que no puedo Fuera de nuestro vínculo Fuera de nuestro título No hay más película Que nuestro amor con subtítulos Seguimos ando círculo Haciendo ridículo Apenas terminamos Ya empezamos tu capítulo Y nada más Nos hacemos mal Pero no está mal Yo no soy santo Pero Si seguimos así No vamos a hablar Y nada más Tantos años vos y yo Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Harto de esta situación Y nada más Ya se rompió Todo el contador de mentiras Todas las que te dije Todas las que me digas Como te estoy por ahogar Yo soy tu salvaje Y nada más Sácame años de muerte Te doy mis años de vida Y como no Que no pasó Pusimos a fuego La llanta de los dos Como el hielo y fuego Como el hielo y fuego En el fuego Y nada más Nada más me duele Que termine así Lo que Lo fácil lo hicimos difícil Me hiciste ver cosas Que no sé de mí Lo que Lo estuve hablando con el IZI Y nada más Nos hacemos mal Pero no tan mal ¿Yo qué? Yo no soy un santo Pero bobadear Si seguimos así Nos vamos a odiar Y nada más Tantos años Vos y yo Discutiendo sin razón Ardo de esta situación